Y es en ese momento de felicidad natural máxima que empieza a sentir el deseo de Dios. Qué bonito, me parece a mí, qué interesante, qué poco, a lo mejor, estereotípico, pero es así como lo ocurre a ella. Es como, nos dirá ella, que es como si necesitara, sintiera que hay alguien a quien le quiero dar gracias por esta felicidad. Gracias.